la mejor clase de hechicero. Comencemos con nuestro árbol de habilidades. 5 puntos en arco eléctrico, 1 punto en arco eléctrico potenciado y 1 punto en arco eléctrico destellando. 1 punto en la habilidad básica descarga y gnea. Dejaremos vacías las habilidades principales. 1 punto en escudo y gneo, 1 punto en escudo y gneo potenciado, 1 punto en escudo y gneo resplandeciente, 1 punto en teletransportar, 1 punto en teletransportar potenciado, 1 punto en teletransportar resplandeciente, 1 punto en armadura glacial, 1 punto en nova gélida, 1 punto en nova gélida potenciada, 1 punto en nova gélida mística, 3 puntos en sintonía elemental y 3 puntos en cañón de cristal. 3 puntos en magia de precisión, 3 puntos en dominio de conjuración, 1 punto en alineación de elementos y 3 puntos en protección. 3 puntos en velo glacial, 1 punto en llamas interiores, 3 puntos en llamarada famélica, 5 puntos en rayo globular, 1 punto en rayo globular potenciado, 1 punto en rayo globular arcanista. Pondremos 1 punto en corrientes inestables, 1 punto en corrientes inestables supremas y 1 punto en corrientes inestables superiores. 3 puntos en corrientes cargadas, 3 puntos en electrocución. Vamos a colocar el último punto en dominio vir. En nuestros encantamientos seleccionaremos descarga Y latigazos de arco